Muy buenas noches, Alejo de todos, Alejo de todos, para todos, ya comenzamos, sí, el primero de Lul, Baruch Hashem, gracias a cada brujo, ya mañana es sabah, sí, mañana es sabah, estamos a los 40 días, así el camino hasta el Yom Kippurin, sí, 30 días para procesionar, así que ya nos vamos a ir preparando, sí, ya son los tiempos de la persona total sedaca, leer el Salmo 27, añadirlo en su en sus tefilins, de los Salmos, sí, buscar relacionarse mejor con sus queridos, con sus amigos, sí, y antes de comenzar, la importancia de la Teshuvah, sí, el perdón es muy importante antes, pero vamos a probar esta comunidad está más maravillosa, perdón, es que se me pasó, la comunidad está a través de Facebook, que siempre están ahí, de la presente, dando siempre pendiente a las clases, apoyando, estudiando, creciendo, sí, más que más apoyando para que sigan creciendo, sí, que eso es importante, escalar un pasito cada vez más hasta alcanzar, sí, el nivel necesario hasta la, que es el día de la muerte, ¿sí? Cuando realmente alcanzamos la perfección, ¿sí? Bueno, hijos, como estaba comentando, yo sé que en la vida el dolor es muy fuerte, ¿sí? El engaño, el defraude, la traición, todas esas fuerzas son muy fuertes, impactan mucho en nuestro corazón, ¿sí? Muy fuerte, muy fuerte, que realmente volver a confiar en una persona se hace difícil, no es imposible, pero se hace difícil, pero ¿qué pasa? Eso, eso a muchas personas le perjudica, cuando uno no perdona, no deja ir ese dolor, ¿sí? Perdonar, se perdona en todo sentido, a uno mismo, todo, ¿por qué? Porque si no la confianza, en uno de los puntos, es que se va a afectar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, no vamos a, vamos a ir perdiendo confianza en nosotros mismos, por ese dolor, porque a mí, porque me pasó esto, y te vas a mantener en eso, y vas a caer realmente en un nivel de desesperación, un nivel de ansiedad, de depresión, de dolor, de desesperación, de sufrimiento, ¿sí? No significa que tengamos que tener una relación nuevamente con esa persona, pero hay que liberarnos, ¿sí? Perdemos la confianza en Dios, perdemos la confianza en la vida, ¿sí? Perdemos la esperanza, la inmunidad cae al suelo, ¿sí? Perdemos todos los que han llegado, Verónica, 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 perdemos esa relación propia, ¿sí? Inclusive perdemos la confianza en los demás, y cuando viene a ver, eso nos impacta tanto más que el dolor que nos provocaron, ¿sí? Pues decía, el maestro nunca ha vivido algo así, digo, yo hace años viví una relación de abuso, de golpes, de humillación, pusieron mi vida en peligro, se me prendió un pulmón, casi estaba en la muerte, ¿sí? Tuve que, ¿verdad? Ir a quedarme, saliendo del trabajo, quedarme en un motel, o claro, que se conoce como un motel, esos pequeñitos, ¿por qué? Porque no tenía donde dormir, ¿sí? Se aprovearon de todas las cosas, ¿sí? De mis ilusiones, era un jovencito, ¿sí? Te traicionaron. Pero también, uno tiene que ver, uno dejar que ese dolor, y esa experiencia amarga, termine con tu vida, con tus sueños, ¿sí? Porque eso te lleva a revertir, y hacer cometer errores, y más errores, y más errores, y más errores, ¿sí? Nos hace alejarnos de Dios, ya perdemos hasta la confianza en Dios, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Y ahí entonces, ya estará, si la mala inclinación, se apodera de la persona, comienza a crearle capas, ¿sí? Oscuras, de diversa, de suciedad, de todo, ¿sí? De divertinaje, cuánta cosa hay. Es importante, liberarse, ¿sí? Liberarse de ese dolor, de ese sufrimiento. ¿Sí? No vaya a ser que el sufrimiento y el dolor, se apodere de ti, y te controle, y acabe con ti. Especialmente. Hacernos lo pendientes. El tema que vamos a tocar hoy, con el favor de cada grupo y de los presentes, les envié a, en la grupo, en WhatsApp, el, el, el Ale, ¿sí? Ale, cantado por nuestro amigo, Ijaján, Salomón, este, Salim, este, Saez, ¿sí? Salomón, ¿sabes? Salomón, hijo, me puse a escucharla en la sinagoga, usted no sabe, yo le doy gracia. Fue mundo, es un mundo de, ¿verdad? Cuando tú te desprende de tantas cosas, ¿sí? El Ale, para que no sepan lo que es un Salomón cantado, que se lee en las festividades, se ve en el rechazo de propoderes, que se leen todo, que se lee después de la mirada, ¿sí? ¿Alguien te ha ido? ¿Está pagado? Gracias. Y entonces, realmente, escúchame, que cada grupo de de larga vida, este muchacho, una bonita, persona, ¿sí? Un gran jaján. Sus cánticos realmente llevan fuerte, ¿sí? Cuando tú empiezas a soltar, a soltar, tienes que llorar, suelta a todos, todo, 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 todo. Eso es lo que piensa, ese uno, aquel rabino, aquel maestro, aquel rabá, que está ahí sentado, ahí nunca ha pasado nada, ¿sí? Pero uno tiene que continuar la vida. Y lo mejor que continúa la vida, es que haciendo teshuva, ¿sí? Acercándonos a Carlos Grupo, ¿sí? Mientras más cerca, más protegido vamos a estar, ¿sí? Eso no quiere decir que no van a venir situaciones de tu vida, desafíos. Claro, desafíos son necesarios para uno crecer. Para uno crecer y hacer ya adelante, ¿sí? Pero tu vida es hermosa, ¿sí? Como las mujeres, ¿sí? Hay tanto femicidio, ¿sí? Tanto maltrato, ¿sí? Entonces, usted, ¿qué debe de hacer? Aprenda de eso, de lo que ve de las otras personas. Aprenda a saber quién es su pareja, conocerlo, ¿sí? No se enamore de eso, es un amor de ciego, ¿sí? De todo el color de rosa. Eso es el color de rosa, déjenme eso lo que impacta, de la pantera rosa. Déjenmelo a ellos, ¿sí? Usted tenga cuidado, ¿sí? De elegir quién va a ser su pareja. No solamente a usted. ¿Quién va a ser feliz a usted? ¿Quién le va a ser feliz a sus hijos? ¿Quién va a ser la madre, el padre de sus hijos? ¿Sí? ¿Quién es la familia, sí? Que se compone de esa persona, ¿sí? ¿Quién le van a ser sus tíos? Sus tías. ¿Sí? Uno tiene que aprender. A nuestras, ¿verdad? Dejar un poquito el egoísmo y mirar hacia adelante, hacia los demás. ¿Sí? Porque entonces después los hijos también sufren. No solamente sufren la madre, el padre. Sufren los hijos. O los nietos. O los nietos. ¿Sí? Así que el tema que vamos a tocar, vamos a mencionar, es la importancia de la teshuva. ¿Sí? Y le damos gracias a Rabino David Vinto por traernos este mensaje muy bonito y emotivo para este tiempo. Estamos realmente comprando compasión, buscamos la compasión, buscamos la compasión, cabrón, ¿sí? Nos desprendemos de toda esa carga, de toda esa gruesa capa que se encuentra en nuestra vida. ¿Qué no nos deja? ¿Qué no nos deja? ¿Qué no nos deja? ¿Qué felices? No busques felicidad siempre. ¿Sí? Ah, pero es que la vida de Dios no es feliz. Claro que es feliz. No te preocupes. ¿Sí? Es feliz. Al final vas a ver cuán felicidad y cuán realmente, cuánto valió tu esfuerzo. ¿Sí? ¿Cuánto? Por el momento puede ser que lloremos, sufremos altas, bajas, pero la recompensa, ¿sí? La que es que lo logre, ¿sí? Va a ser grande. Así que el autor de Ninjad, Yehudá, Rabí Yehudá, a tía de bendita memoria, dice que los pecados que la persona comete durante su vida crean a su alrededor una grasa tan fuerte, ¿sí? Una grasa, una grasa capa, perdón, tan fuerte de suciedad y loco, ¿sí? Buenas noches, Alberto. Si la persona no siente la necesidad de arrepentirse por sus malos actos y espiar por ellos antes de morir, entonces cuando llega al cielo, esa capa contaminada que se creó por sus malos actos la acompaña y le impide presentarse ante el rey de Reyes. ¿Qué le dijo a Kadosa Luku Adana Rishan? El día que coman de ese árbol, morirás. Hay dos formas del mundo. Una espiritual y una física. La más importante es no morir físicamente, digo espiritualmente. Es la más importante. ¿Por qué te piensas que hay una corte celestial que nos va a esperar después del día de la muerte? ¿Sí? Nos espera esa corte. No es para decirnos, va, ahora lo hiciste bien. Es para juzgar nuestros actos. Por eso a Kadosa Luku nos da el tiempo suficiente de vida para que lo aprendamos a aprovechar. ¿Sí? Dios no quiere personas perfectas. Dios quiere personas que hagan lo correcto. ¿Sí? Que se acerquen a él. ¿Sí? Que atraten bien a su relación de pareja, a su prójimo, a su hermano, a su papá, a su amigo, a su compañero de trabajo. ¿Sí? Que trate su vida propia bien. Pero a veces nos llegamos y pensamos que esa diversión es felicidad y de repente se convierte en todo lo contrario. Posiblemente servir a Dios tiene de las límites. ¿Sí? Y tiene reglas. Pero esa es la felicidad verdadera. Porque estás en paz. Eres un buen ciudadano. Sabes relacionarte. ¿Sí? A cada grupo nos envío a este mundo, no de vacaciones, sino a trabajar. Esas cualidades que necesitamos transformar. ¿Sí? Si la persona está más enfocada en cosas materiales, en trabajo, aquí, allá, ¿sí? Su vida se le va a ir realmente en un suspiro. ¿Sí? Como ayer fue, si ayer me fue a hacer los análisis, no le hice el azúcar. Y había una señora que dijo, ¿sí? Realmente ya no se ve que habla español. Ella ya mencionó y dijo que los días se van tan rápido. Y es verdad, los días se están yendo rapidísimos. ¿Sí? Despiertas y ya te acuestas a dormir otra vez. ¿Sí? Entonces, como los días se están acotando, tenemos que aprovechar cada instante. Hay que luchar contra ese orgullo. Contra ese ego. Porque, hijos, sabemos que estamos mal. Y aún así, seguimos viviendo eso. Nos acostumbramos a través del mismo sufrimiento. Como que ya es algo ya, algo normal. ¿Sí? Pero no es normal. Tienes que despertar. Antes que te hagan despertar, despierta antes. Para que la persona pueda presentarse ante Dios, ¿sí? ¿Sí? Para que la persona pueda presentarse ante Dios, debe limpiarse y purificarse de la suciedad que le fue apegado. Vemos que los ángeles dañadores acuden al cuerpo para desprenderlo de la dura capa que se le ha pegado y golpean al cuerpo en la tumba. Eso es conocido como hibur acripe. Los golpes de la tumba. ¿Sí? Así que el proceso de liberación de la suciedad y también de la contaminación adquirida produce muchos sufrimientos a la persona fallecida y mientras más gruesa es la capa que le rodea su alma, también, pero también los sufrimientos y los dolores son más intensos. En resumen, estas son sus palabras. Tenemos que saber que si somos, tenemos que, no podemos ser egoístas con nuestra nishamá, con nuestra alma. Si la persona solamente alimenta su cuerpo, su cuerpo está haciendo egoíta con su propia vida, porque solamente le está dando placer a su cuerpo y nada, nada de atención a su alma. El cuerpo no es el que va a ser buscado, está el alma, está llevándola, llevamos el alma realmente a un camino de destrucción. Y claro, en el juicio final, sí, en el juicio de cada uno, no hay retorno para atrás, no nos van a decir que regresa para atrás. Claro, ahí está el comentarista, el sabio que menciona sobre la reencarnación y todo eso, pero no van a tocar ese tema. Pero la persona inteligente, escuchen esto, como lo dice el rabino, la persona inteligente puede volver en Teshuvá a tiempo. Todo lo que estamos aquí, todo lo que están en verdad tomando clases en otros, ¿verdad?, con otros rabinos, otros maestras, están que quieren volver en Teshuvá, son personas inteligentes. ¿Sí? Reconocen que necesitan que, necesitan que, hacer lo correcto, reconocen querer vivir la realidad y dejar de vivir, ¿sí?, cosas que no tiene que vivir. Así que, para no llegar a presentarse, a esta persona inteligente, ¿sí?, hacer Teshuvá el tiempo para no llegar a presentarse ante el tribunal superior cubierta por sus pecados. ¿Qué es lo que nos va a juzgar cada uno de las buenas, el mismo? Digo, la Yesara y la Yesara, ¿cuánto fue?, ¿cuánto nivel? Va a pesar, ¿sí? Ahí vamos a entrar a la realidad, porque ahí a cada grupo nos va a decir, me va a decir todo, ¿verdad?, no es una pantalla, literalmente, para lo que pueden entender, me va a dar, ¿verdad?, una imagen, un reflejo, de todo lo que pude haber hecho y lo que no fue, de todo lo malo, de todo aquello aquí para allá, ¿sí? Pero no es algo que, como una cuerda, que te vas a tomar un día completo, no, en un segundo, ahí vas a ver todo. Literalmente, ¿sí? En unos minutos, vamos a poner, recuerda que para Dios un día es un año. ¿Sí? Así como lo hicimos, así que dado que nadie sabe cuándo llegará el momento en que debemos partir de este mundo, debemos volver en Teshuvah a diario. Recordemos que el alma fue ensuflada, ¿sí? La puso acá, ¿sí? Para que la pulamos, para que la refundamos, para que demostremos nuestro valor, el valor de lo bueno, ¿sí? Para que nosotros mismos demostremos cuánto queremos realmente lo bueno y no lo bueno. Así que dice nuestro sabio que la persona que debe que debe volver en Teshuvah un día antes de su muerte, pero ¿cuándo sabemos que va a morir? No sabemos. Por eso todos los días importándose en Teshuvah. No solamente esperar a la Yul, ¿sí? Y los días de la Antafierre, todos los días debemos de regresar en Teshuvah. Eso lo menciona el Piqueo dos días. Y también aquí debemos decir que dado que la persona no sabe cuándo llegar a ese momento, en consecuencia, debe de volver en completa Teshuvah cada día de su vida. Así que todo el mundo sabe que una fina capa de polvo se puede quitar con gran facilidad, pero hay a veces que no se puede quitar. Hay a veces capas que son como una mancha de una camisa blanca que por más cloro no se puede quitar en su país el banqueador. ¿Sí? No se puede salir y si sale queda todavía manchada. ¿Sí? Pero esa capa, esa mancha la puede quitar ¿Sí? Haciendo Teshuvah. Pero no es una Teshuvah que hoy digo a ver, arrepiento y la mañana ya sigo haciendo lo mismo. La Teshuvah es que acercamos. Acercamos. No porque tengo dolor voy a hacer Teshuvah. No voy a hacer Teshuvah, no voy a hacer Teshuvah por emociones. Voy a hacerte Teshuvah ¿Por qué? Porque amo lo bueno. Porque reconozco que lo malo es destructivo. No le agrada a Dios. ¿Sí? No me viene a ver a mí. No me hace bien a mí. No le hace bien a nadie. ¿Sí? Así que vemos que que de la misma manera si la persona se apresura y vuelve en Teshuvah inmediatamente, después de pecar su Teshuvah será más sencilla y tendrá mayor fuerza para limpiar su pecado. Pero si la persona solo se despierta para volver en Teshuvah antes del día del juicio, le resultará difícil limpiarse y purificarse de sus pecados. y quien sabe si después de su Teshuvah no seguirán quedando huellas de los pecados. También tenemos que recordar que la Teshuvah tiene más fuerza cuando es más sincera. ¿Sí? Cuando la Teshuvah es más sincera, tiene más fuerza. ¿Sí? Es cuando yo rezo si yo no creo lo que yo estoy rezando y no creo que a cabo uno me está escuchando es como que ahí se quedó el rezo en palabras. Pero tiene que salir del corazón. O sea, significa del corazón que estoy creyendo que Dios está ahí, me está escuchando, que voy a lograrlo. ¿Sí? Por eso tenemos que desprendernos de ese dolor. ¿Sí? Porque el dolor ciega a la persona. La hace creer, la hace temar el miedo. ¿Sí? No puedes lograrlo. ¿Sí? Y todo lo que ve, toda la persona que vea la va a ver como que alejada, así como que de confianza. ¿Sí? ¿Quién se termina haciendo daño? ¿La persona? Uno mismo. ¿Sí? Porque ya entonces uno no puede tener una relación con nadie, desconfía de todo el mundo, ¿sí? Hasta de la sombra que está, ¿sí? Así que vemos que si el alma de la persona no añora la santidad del sabá que tiene parte del sabá del mundo venidero, eso realmente es para el judío, debe revisar sus actos porque es posible que su alma esté cubierta del lodo y que eso le esté impidiendo disfrutar de la belleza del sabá. ¿A cuál era una persona que había comentado y me preguntó que si podía hacer gimnasio en sabá? El sabá es que te desprende de todo lo secular, todo lo normal, todo lo que pasa en las seis días de la semana. El sabá es para celebrar, ¿verdad? Para estar con Dios, para compartir, para el estudio de tu vida, ¿sí? Para compartir con la familia, para soltar el teléfono, soltar los negocios, soltar el carro, soltar todo, ¿sí? Ese día es para mí, mi familia y Dios. O mejor dicho, ese día es para Dios, mi familia y para mí. ¿Sí? No es para ir acá a hacer gimnasio, ni para la playa, ni ir acá, porque entonces eso no es sabá. Acá lo que dice, Acá lo que dice, santifica el sabá. Santificar es alejarte de lo mental, desprenderte de lo impuro, ¿sí? Eso es santificar. Si con nosotros vamos a hablar contigo, tenemos que santificarnos, ¿sí? Pedir perdón, reconocer, ¿sí? Que deber de estar peleando con la familia, buscar una buena relación con la familia, ¿sí? Eso ayuda mucho en el sabá también. ¿Sí? Realmente, no hay familia que sea perfecta. ¿Sí? Hay familia que sea perfecta. ¿Verdad? Así que, hay que disfrutar, ¿sí? El sabá, pero todo esto hace que la persona que impide que disfrute la belleza del sabá. así que Dios mismo dijo, tengo un regalo en mi casa de tesoro y se llama sabá. ¿Sí? Esto implica que Dios se refirió al sabá como objetivo afectuoso. Si Dios mismo dio testimonio de su afecto hacia el sabá, ¿quiénes somos nosotros para venir a decir que no es así? ¿Sí? Personas que tristemente critican a los sabios o sea, ¿sí? No se puede criticar a los sabios. Eso está fuera, ¿verdad? Fuera de lo permitido de Dios. ¿Sí? Porque para eso Dios los dirigió y Dios sabiduría ese pozo exacto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para explicar, perdón, por lo tanto, para que la persona pueda sentir el valor y la dulzura de las palabras de las misbó, en primer lugar debe purificarse y limpiarse a sí misma de toda huella del pecado para que las transgresiones no las separen de las misbó y de las misbó y no sufrir una pérdida doble tanto por comer, meter un pecado como por perder el disfrute de las misbó. Así que para explicar el tema vamos a compararlo ¿Sí? Con un sirviente que debe servir el rey. Sin ninguna ruta el sirviente debe estar limpio y vestirse de la manera adecuada antes de presentarte el rey. ¿Sí? Imagínense usted que vaya le he invitado a una cena de gala del príncipe Carlos o de un presidente usted no va a ir con todo o en una boda o en una boda a la jupá ¿Sí? El novio ya está ahí ¿Sí? El novio está ahí A veces digamos hijos y he visto varios comentarios de una publicación muy bonita ¿Sí? De una muchacha que está muy ¿Verdad? La gente piensa que está triste que hay muchacha ¿Verdad? Que estuvo en accidente todo eso y se pudo casarse a cada grupo le concedió ese milagro ese regalo ¿Sí? Y vemos que la novia está así como como si estuviera triste ella no está triste lo que pasa está reverenciada en el judaísmo tú no vas con esa alegría como hace los no judíos y dice ay ya está no el judaísmo es una reverencia el matrimonio es una reverencia tienes que tratarlo con santidad con respeto porque la chijina está arriba ¿Sí? Está sobre la persona sobre el matrimonio sobre la pareja me he dicho ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Cualquier persona que lo ve es la muchacha se va a casar con ese muchacho que está que está con tubo y cuanta cosa dice la amistad hay una amistad que dice ser bondadoso escuché personas que decían no yo no me caso con una persona así entonces no eres bondadoso tienes que trabajar ¿Sí? En el judaísmo creemos y a cada grupo nos enseñó ¿Verdad? A muchos muchos lo congelaron los siguen muchos no los siguen ¿Quién sabe? Pero a cada uno nos enseñó a hacer lo que es correcto no hacerle emociones ¿Sí? Esa muchacha inclusive está dándole felicidad a esa persona y es una gran misericordia ¿Sí? Pero no va a poder cumplir las relaciones maritales conyugales y cosas El matrimonio no trata solamente de ser solitario ¿Sí? trata de muchas otras cosas y esa muchacha realmente está haciendo una gran y puede estar seguro que a cada uno que puede un día se lo va a recompensar ¿Sí? Y tú no sabes cómo Dios que es tan poderoso y puede hacer las cosas diferentes como la joven que era que no podía tener hijo ¿Sí? Y se lo dijo al muchacho antes de casarse él fue donde Faján lo levantó la madre a la madrugada ¿Sí? Le levantó a la madrugada ¿Sí? Dijo Faján mi novia me dice que no voy a tener hijos y yo quiero tener hijos ¿Ahora qué hago? Faján le dice cásate Pero si no puedes tener hijos cásate no la puedes avergonzar Tienes que hacer lo que es correcto Y puedes estar seguro que después tú vuelvas en embarazón ¿Sí? Y tuvieron ¿Verdad? Tuvieron un hijo ¿Sí? Cuando haces lo correcto hijo del arte de Alcadós Gorucó vas a ver milagros Pero cuando solamente piensas en ti egoístamente ¿Sí? No estás a tiender como dice hay que leer una persona que dijo no que eso vas a sufrir muchachos No No digas que tú vas a sufrir mal tú estás que estás que estás mirando no te vas a sufrir tú Yo no voy a tener una persona así porque voy a sufrir yo ¿Qué beneficio tengo yo en eso? ¿Sí? Todo es que al revés Todo hijo es al revés ¿Sí? Es duro ¿Sí? Pero es que es la verdad es la realidad ¿Sí? Que vas a hacer sufrir el muchacho o vas a hacer sufrir la muchacha eso lo determina Alcadós Gorucó eso no lo determinamos nosotros eso solamente Dios determina eso ¿Sí? No nosotros ¿Sí? Pero es un gran serfó que esa muchacha está haciendo un gran serfó un gran mérito ¿Sí? Y sé que ese matrimonio va a salir excelente y bonito ¿Sí? Porque ella le está dando vida a él En la matrimonio hay que sacrificar una parte de nosotros para poder ¿Qué? Lidear con la pareja No todo el tiempo se debe ser 100% yo 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 y mi pareja nada Hay que sacrificar un 50% de uno para poder tener un 50% de la pareja y viceversa Lo mismo para servir a cada uno hay que sacrificar cosas que claramente pueden ser muy llamativas muy ¿Verdad? Como que muy bonitas me llama mucho la atención pero cuando tú las sacrificas ahí estás demostrando cuánto vale Dios en tu vida ¿Cuánto te importa la gente en tu vida? ¿Sí? Personas piensadas Hay gente que dice yo amo a Dios Hay gente que le está diciendo hasta el mamado me dice que me ama y ahí mira que hace maldad Dios no mira que no ves una de ellas que lo ama Tienes que demostrar con acciones con sacrificios ¿Sí? Nuestra relación es como un matrimonio con Dios es una como un matrimonio ¿Sí? Tenemos que sacrificar cosas para alcanzar cosas mayores ¿Sí? Y mejor frutos Así que vemos que a pobre de aquel que se atreva a presentarse ante el rey con ropa manchada imagínense que el rey ¿Verdad? Invitó ¿Verdad? Invitó ¿Cómo se dice? Trae el sirviente el sirviente imagínense que ella con una ropa manchada ¿Sí? Delante del rey o con mal olor y vemos y vemos que el sirviente debe saber que no alcanza solamente con vestir para entrar bella sino que en primer lugar debe lavar correctamente su cuerpo porque solo la ropa no servirá de nada si su cuerpo no está limpio Si una persona que no se bañe y se ponga en tal perfumito y se ponga ropa elegante ¿Sí? Y de ese mal olor uno tiene que aprender a lavar el cuerpo No es que te quedes en el baño y persona que se queda como dos en el baño y yo digo wow cuando salen del baño bueno por lo menos en invierno sale todo un mental parece una sauna ¿Sí? Hay personas que inclusive se bañan muy bien se perfuman se evitan bien pero de qué vale que te bañen y te perfumes bien y eso no lo hagas dentro de ti en tu interior ¿Sí? por eso cuando una mujer o como un hombre va a conocer una persona no se debe llevar porque duele bien porque está bien vestido no no se debe llevar por esas cosas lo que importa es adentro ¿Sí? que la persona se haya bañado adentro que se haya limpiado por adentro ¿Sí? Así que salvando las diferencias también nosotros al presentarnos ante el rey de reyes ¿Sí? no nos estamos presentando delante de cualquier persona estamos presentándonos ante el amo del universo nuestro que nuestro amo nuestro creador ¿Sí? ¿Sí? Debemos ser cuidadosos respecto a la limpieza de nuestra alma ¿Sí? Recuerden que Dios nadie lo puede engañar podemos engañar a todo el mundo hasta nosotros mismos hasta el perro y el gato lo pueden engañar pero no y creo que el perro y el gato tampoco se pueden engañar ellos son más inteligentes como que todos nosotros ¿Sí? ¿Vale? A cada grupo mira el corazón ¿Sí? Si Dios no escucha a una persona significa que no está viviendo apropiadamente delante de Dios ¿Sí? O que Él vio que solamente sus palabras solamente fueron esas palabras ¿Sí? Que no tienes realmente una intención de cambiar ¿Sí? Igual pero Dios me ha bendecido eso no significa que Dios esté de acuerdo a tus acciones sino que te ha bendecido porque eres misericordioso y bondadoso y te está enseñando una lección una lección un mensaje ¿Sí? que también que también debes de ser también lo mismo ¿Sí? Pero eso no significa la persona que dice no Dios me ame porque me responde me hizo un milagro me hizo aquí me ayuda acá conseguir trabajo eso no significa que Dios te está diciendo te está diciendo que estás bien mira hijo no tienes ninguna no tienes ninguna mancha no tienes ningún pecado no tienes ningún pecado es cierta ingresión ¿Sí? Realmente porque como también no había como que porque yo esa falta de pecado es averosa es cierta ingresión ¿Sí? No Dios te dio un trabajo porque eres misericordioso ¿Sí? Te está enseñando a ti a ser misericordioso y porque te dice hijo lo mismo que estoy haciendo contigo no juzgues a los demás también ser misericordioso con los demás ¿Sí? Esto que te estoy dando no porque sea la mejor persona no tenga los seguros méritos para ayudar al tecalo te estoy dando un regalo porque soy bondadoso entonces no sea bondadoso solamente con el que quiere también sea bondadoso con el que da con hacer algo con lo correcto con el que también te necesita por eso en el mes de luz hacemos sedaka comenzamos desde hoy a empezar sedaka y tal pero ¿qué cambia la sedaka? romper todo esa impureza serte más sensible más comprensivo con la necesidad de los demás hay personas que se preguntan yo le he pedido a personas y nunca me ayudan ¿qué dice la actividad? cuidado que no cierres la mano y se te cierre a ti entonces significa si nadie te ayuda no es que la persona no te quiera ayudar es que a cada dos brujos si determinó que te van a cerrar la mano porque lo mismo hiciste tú lo mismo hiciste tú cerrar la mano pero Dios no es malvado ¿no? en ningún momento Dios es malvado ¿quién dicho aquí que Dios es malvado? a cada brujo lo que te está enseñando es que no hagas lo que no te gusta que te hagan ¿sí? no hagas lo que no te gusta que te haga ¿sí? al que siempre tiene la mano abierta siempre va a decir cuando una persona viene y se me refiere que estoy pasando esto yo que le digo habla con Dios que él te conoce mejor ¿por qué yo le digo a una persona habla con Dios? porque a veces las personas no te dicen el cuento completo y como no te dicen el cuento completo el quien te puede conocer y quien te puede ayudar mejor te saca los bolos yo solamente te puedo ayudar en lo que me estás diciendo pero quien te va a dar la bendición es sacado los bolos yo te puedo decir un montón de cosas inclusive te puedo decir todo lo que tú quieras escuchar ¿ok? a personas que le gusta que le digan que le digan las cosas que quiere escuchar no las cosas que no quiere escuchar ¿sí? pero el punto es que Dios te va a decir las cosas que tú no quieres escuchar ahí está el problema cuando Dios ataque cuando Dios acaba el problema si te ataca tu orgullo ahí está el problema entonces tú viene y pregunta pregunta a cualquier persona ¿qué puede hacer la otra persona? te puede dar un consejo pero como no está como no sabe realmente la realidad de lo que le estás diciendo ¿sí? porque no sé si es verdad o mentira o que sea y aunque sea verdad ¿quién te puede bendecir es Dios? ¿sí? ¿quién te puede ayudar es Dios? ¿quién te puede desanar cada grupo ¿sí? yo solamente te puedo dar ánimo ¿sí? palabras de esperanza ¿sí? ¿sí? hacer una tefilada hacer un chibur ¿verdad? en tu nombre ¿sí? lo que puedo lo más simple lo que puedo hacer es todo camino de Dios ¿sí? y ese a veces es el punto que tenemos que tener en cuenta ya estamos terminando ese es un punto que tenemos que tener en cuenta cuando vamos hacia otra persona para que nos ayude es porque posiblemente no estoy diciendo que sea seguro y tampoco estoy diciendo general puede ser que la persona no tenga esa buena relación con Dios y no se atreve a hablar con Dios pero yo te digo a ti que a cada otro escucha un corazón sinceramente arrepentido ¿lo dicen los libros sagrados? ¿o no lo dicen los libros sagrados? Dios Hachén escucha el corazón arrepentido un corazón quebrantado un corazón afligido un corazón avergonzado avergonzado significa avergonzado porque tú sabes todo presenciarte todas mis caprichos y mis cosas tú sabes lo que hay en mi corazón ¿sí? a cada brujo no le gustan los intermediarios a cada brujo le gusta que una persona trabaje con con esa relación que necesita tener y es mejor que nos conoce así que vemos que cuando la persona cumple una misba pero sigue sigue teniendo muchos pecados entonces esa misba no puede perturbar en ella y porque las transgresiones lo impiden las misbas los mandamientos la manera de limpiar y purificar el alma de toda huella del pecado es a través de la teshuva lo cual santifica a la persona y espía por los pecados así que una vez ¿sí? nos dice en medio de un importante evento se acercó una persona pobre y me dijo que no que se encontraba en un grave problema económico al oír su terrible dolor me acerqué a una de las personas adineradas que participaban de la comida y le pedí que ayudara a esa persona con un regalo generoso esta persona efectivamente abrió su corazón y su mano y le entregó al pobre un cheque bondadoso el pobre estaba muy sucio y en consecuencia el cheque se manchó cuando llegó al banco para depositar el cheque el empleado se negó a aceptarlo porque estaba tan manchado que no era posible recibirlo cuando esta persona pobre vino y me relató lo ocurrido compartí su dolor pero ya no pude ayudarlo porque quien le había dado el cheque ya se había regresado a los Estados Unidos y no tenía manera de comunicarme con ellos me pregunté cómo es posible que esa persona no hubiera hecho un pequeño esfuerzo lavarse las manos antes de tomar el cheque también nosotros muchas veces nos perdemos el placer y el disfrute espiritual debido a que nuestro cuerpo y nuestra alma están sucios y manchados a causa de nuestras transgresiones y en consecuencia no podemos disfrutar de la belleza de la grisbo no podemos disfrutar de nuestro amor hacia Dios no podemos disfrutar de la felicidad no podemos disfrutar de la ilumina no podemos disfrutar de la fregaria no podemos disfrutar de la vida hay veces personas que se acercan a mí a pedirme ayuda yo quisiera ayudar a mucha gente pero yo no puedo yo no cobro por dar clases yo pago todo electricidad internet todo y a veces personas generosas que me ayudan yo lo que recibo como digo a mí me gustaría ayudar lo más que puedo ayudar es darme clases yo lo que recibo es un pago mensual y tengo que pagar 30 tengo que pagar cosas y me quedo sin un centavo si no fuera porque acá me envía ayuda no tuviera ni un centavo y con lo que puedo lo que recibo ayudo lo que puedo y me rompe el corazón no poder ayudar a una persona lo mejor lo mejor que puedo es dar clases llevarles un mensaje de crecimiento de Torá para que pueda poner una parte de que pueda ser así así que vemos que el Baratania dice que en el mes de Lul Dios asemeja a un rey que sale al campo para ver a su pueblo y aunque durante el curso del año se debe solicitar una cita por adelantado para poder entrevistarse con el rey y no todo el mundo tiene el mérito de poder verlo en el mes de Lul el rey sale al campo y todos pueden verlo así que de la misma manera en el mes de Lul Dios está especialmente cerca de sus hijos este es el mes que está cerca de nosotros ¿sí? Él está cerca siempre es verdad que puede decir Él está cerca siempre no este este es el mes especial como recuerda es un rey que se encierra a su palacio ¿sí? y solamente por cita atiende a la persona ¿sí? pero toma un día y abre todas las puertas y le dice aquí estoy ¿sí? voy a atender todas sus peticiones ¿sí? Acá lo borujo es el rey de fe hay que saber relacionarse con él no como yo quiera no como yo piense que lo debo hacer ¿sí? tengo que saber relacionarme con él ¿sí? tengo que saber cómo hablar con él no es que tengas que hablar con una perfección sin profesionalismo ¿sí? habla con el corazón pero ¿cómo habla con el corazón? no se habla con el corazón con sinceridad y no con la realidad ¿sí? siendo auténtico ¿sí? contigo mismo ¿sí? aceptando tus errores aceptando no culpando a nadie no yendo con ataburo con quejas sino con agradecimiento ¿sí? no entiendo por qué este dolor esta persona me defraudó no le digas nada de eso ¿sí? gracias a cada dos ¿sí? ¿por qué le vamos a decir a cada borujo? ¿entiendes? llevar acusaciones y cosas para buscar más 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 ¿sí? ¿sí? no has visto el caso el caso personal que va en acusar otra y después termina la persona que acusó la culpable nunca nunca ha visto eso ¿sí? perdón no se puede decir eso termina la persona culpable cuando uno va adelante de cada grupo es para buscar ayuda ¿sí? consuelo no para llevar pijas ¿sí? porque a cada borún sabe todo para que yo le voy a dar pijas a cada borún quiere que buscamos consuelo ayuda ¿sí? cuando una persona se rompe una pierna no sé quién se ha rompido una pierna algún día pero es que eso es horrible cuando tú llevas al hospital lo primero que tú quieres que que te pongan algo porque el dolor es insoportable tú no quieres que el médico te esté preguntando qué te pasó a dónde estuviste cómo fue el accidente tú no quieres que el médico te esté preguntando nada de eso dame algo para el dolor ¿sí? tú no quieres llevar quejas ¿sí? es decir que alguien me puso una pierna o había un hoyo y no lo vi y me cae tú no quieres ¿verdad? decirle eso a Dios digo al médico tú lo que quieres es que el médico te ponga que una una inyección un medicamento para que aliviarte el dolor ya después hablamos ya después hablamos así es así es con la caros necesitamos que alivio necesitamos que sanar necesitamos que desprendernos de nuestras transgresiones necesitamos que si hay que llorar llorar ¿sí? ¿alguien tiene un micrófono prendido? gritar llorar llorar si hay que llorar llorar desprenderte ¿sí? si era en el cuarto vete al campo vete a algún lugar al parque ¿sí? habla con Dios ¿sí? pero tú no le vas a dar aquí tú quieres alivio quieres consuelo ¿sí? tienes dirección quieres apoyo quieres comprensión ¿sí? eso es lo que tenemos que buscar de acá la estructura quiero desprenderme de todo este dolor ¿sí? no sé bien soy culpable de todas las cosas ¿ustedes nunca se han dado cuenta que las cortes siempre dicen no son culpables no soy culpable no soy culpable no soy culpable ¿sí? lo mejor es que existe cuando una persona dice si soy culpable aunque no lo sea no te preocupes acá lo burbu sabes si eres culpable o no ¿sí? acá lo burbu es que eres culpable y como él es justo vas a estar ¿sí? así que para terminar de la misma manera en el mes del luz vemos que Dios está especialmente cerca de sus hijos como está escrito Dios está cerca de todos los que los llaman de todos los que los llaman con sinceridad Segilín 145 18 empezamos 145 18 lo vuelvo y repito Dios está cerca de todos los que los llaman de todos los que los llaman con sinceridad creo que podemos conocer a K2 muy claro hijos muy claro la persona tiene que llamar a K2 con sinceridad así que la respuesta es que el nivel más elevado de la persona es sentir a Dios en su corazón no salir a recibir a Dios del campo sino aceptar su reinado en lo más profundo de sus corazones aprender a suyucarse a sacrificar por un bien mayor y dejar lo más en los deseos en las cosas materiales ¿sí? con ese matrimonio uno tiene que hacer lo correcto ¿sí? siéntate en el lugar si tú estuvieras y se lo digo a personas que miran a otra persona que está en tu hogar que está en una cama que aquel no se mueve y dicen no, con esa persona yo me caso siéntate dos cosas muy importantes siéntate en el lugar de esa persona a ver cómo te sentirías si estuviera en ese lugar y también hasta subar porque tú no sabes lo que pueda pasar más adelante ¿sí? y por haberte burlado caigas inmenso la vida da mucha vuelta la vuelta la vida la sorpresa la sorpresa la sorpresa nunca digas no es que lo voy a hacer sufrir no eso es tu orgullo no estás dispuesto a que hacer a emular a Dios no estás dispuesto a sacrificar tu vida por un bien mayor uno tiene que aprender a sacrificar ¿sí? muchas fuerzas en nuestra vida para poder acercarnos a Dios así como una pareja tiene que sacar sus cincuenta sacrificar sus cincuenta para poder conectarse con su pareja y lo viceversa también nosotros como dice nuestro sabio que nuestra voluntad haz la voluntad de Dios como tu voluntad y Él hará tu voluntad como su voluntad ¿sí? ¿qué significa? es lo mismo hará tú hacer la voluntad de Dios claro que Él va a ser tu voluntad porque es lo mismo ¿sí? hay que sacrificar para servir a Dios buscarlo llamarlo con sinceridad por eso no celebramos durante el mes de Lourdes para recordar que el objetivo final es aceptar a Dios en nuestro corazón y no solamente de manera exterior cuando llegamos a ese nivel sentimos realmente una alegría inigualable ¿sí? así que gracias a David a David a David a David a David por ese hermoso mensaje espero que haya sido ¿verdad? que bien para todos ustedes para mí realmente me vino bien ¿sí? y como se dice tenga un maravilloso mes de Lul ¿sí? tenga un maravilloso mes de Lul antes de cerrar y dejar y traerse acaso quiere decir algo quiero dedicar este Shibur para Jonathan Ben Marisol acabo por en vía de salud tanto físico como espiritual de sus 248 o algo así 375 octentones ¿sí? este para Sandra Barrosalina que sí a llamar tomé hace ratito so para gracias so este para todos enfermos a misrael para también a David Mejías este creo que Ben Paulina este bueno Ben Sara porque me lo recono muy bien que ya lo verdad fue a quirófano que todo salga bien que mandó una foto y tengo en una que cada brujo va a volver esos huesos a la humanidad ¿sí? y me acuerdo una vez que a mí se me rompió el brazo izquierdo y me lo iban a imputar ¿sí? y cuando me fui del hospital no sabía nada que me lo iban a imputar el médico cuando antes de ir me era como las 11 de la noche dos días después falleció mi abuela ¿sí? y el médico me dice ¿puedo decirle algo antes que se vaya? y yo sí dice yo lo voy a hacer bien sincero cuando se llegó aquí era para imputarle ese brazo pero después que le sacamos la segunda placa no sé qué pasó pero el brazo volvió a sonar mal lo único que le pudimos fue el yeso y el yeso me lo quitaron en dos meses no en un mes yo tomo en medio y medio y ya ¿sí? y lo mismo pasó con el pie es que mira lo que cuando el sacrificio cuando le das agradecimiento a cada grupo yo no pude estar para la muerte de mi abuela porque iba para ir para allá pero mi H dijo no porque vas a sufrir mucho ¿sí? así me tuve que ir con el yeso para para mi país pero cuando me pasó lo de la pierna el médico me dijo después que me quitaron el yeso siguió mirando la placa la placa mi placa y yo ¿yo me paso? ¿hay algo? me dicen no al punto es que veo veo la pierna más fuerte que lo normal así yo me iba para el sabá con el yeso caminaba 30 minutos para ese 40 minutos mi hermano me decía ¿estás loco? el sabá iba a caminar hasta acá hasta allá me tardaba como una hora más con menos normalmente me tardaba como 30 minutos una hora cuando haces sacrificios para servir a cada otro no importando lo que estás viviendo no importando lo que lo que esté lo que esté pasando a tu alrededor Ache no está mirando tu pasado Ache está mirando tu presente ¿sí? y cuando realmente te quieres alejar de una mala información de algo que realmente te está destruyendo tú te alejas ¿sí? tú no te detienes hasta que no te alejes de ese animal que tanto daño te está apasionando ¿sí? porque a veces miramos hijos tristemente cuando alguien nos lastima pero no miramos cuánto nosotros nos estamos lastimando ¿sí? así que eso es importante gracias no te vayas Israel bueno Israel dime rapidito bueno gracias por la clase la verdad estuvo muy muy interesante y muy importante el tema de la Teshuvah es algo que aunque en el mes de Lul nosotros debemos enfocarla un poquito más fuerte la Teshuvah es algo que nosotros tenemos que hacerlo los 365 días al año pero por supuesto como estamos en el mes de cuando el eterno ahorita como nos tiene como decir en la lupa y está sacando sus cuentas queremos portarnos mejor aún para que tengamos un buen juicio y el año que viene seamos bien digamos buenas calificaciones para el año que viene es momento de hacer todas las cosas mejor aún aprovecho en este momento para si yo en algún momento dije algo malo contra alguna persona sin querer si dije algún comentario donde ofendí a alguna persona del grupo les pido perdón que en ningún momento tuve mi corazón de hacerlo pero de todas maneras si lo hice les pido perdón porque no quiero quiero estar en el sembrar semillas de amor en cada persona que me conozca en cada ser que conozca a Israel Berman que diga eres una buena persona y eso es lo que está en mi corazón creo que eso es algo que vamos a sembrar para el mundo venidero eso es algo que sembramos en este mundo para que crezca en el mundo venidero todos cometemos errores yo he cometido miles de errores pero aprendí aprendí a que todos podemos corregirnos rectificar hacer una testubar y ver que nos hicimos mal corregir ya no volver a regresar a esos caminos entonces siempre estar dispuesto a hacer un oído para quien quiera llamarme o escribirme que quiera ser mi amigo estoy dispuesto a que Johanna pues sabe que el que pide quiera pedir mi teléfono él se lo va a dar con mucho gusto me gusta conversar con la gente me gusta ser un buen amigo Johanna es mi hermano mi amigo ha sido mi cabrera la persona con la que me he confesado que me me conoce muy bien que conoce todos los pecados barujas barujas porque temo que ya me tengo que ir si bueno pues gracias por todo eso lo que hablaste muy bien este saludito rapidito a laurana galván también y me agradecer a regresar con usted por su valioso tiempo por sus palabras hija Jacqueline Moreira Mauricio Elizabeth Banchero Jacqueline Moreira también y vamos a ver quien más escribió y Juan Carlos Martínez Cerrudo muy buenas noches a todos bueno gracias a todos por haber participado esta noche de este Shibur gracias a Rabino David Pinto gracias a Cabrú gracias a los presentes gracias a toda esa mucha comunidad a través de Facebook no se olvide de compartirlo también gracias por sus comentarios gracias por sus likes y entonces que tengan maravilloso Zavá nos veremos el próximo domingo por favor a Cabrú sí y que verdad dulce Zavá a todos y también un maravilloso mes lleno de buenas noticias lleno de verdad de Teshuvá de reflexión de verdad de analizar nuestras buenas y nuestras malas acciones y buscar ser mejor cada día y realmente demostrar realmente nuestros cambios ¿sí? lo que no se quede solamente en palabras ¿sí? sino también en acciones hasta el domingo Shalom Alejem me borra ay disculpe también quiero que para que por Carolina va Miriam ¿sí? también también bueno así que cuídense mucho cuídense mucho Shalom amigo amigo gracias 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 gracias